La OIM, Organización Internacional para las Migraciones, trabaja para asegurar que las personas afectadas por crisis puedan acceder a protección y asistencia. Para ello, observamos los principios para acción humanitaria de la OIM. Diversos contextos requieren de una respuesta humanitaria, tales como los desastres naturales, que constituyen una creciente causa de movimientos de población, o desastres provocados por el hombre, como los conflictos o la violencia generalizada que pueden ocasionar desplazamientos. Muy frecuentemente, los conflictos resultan en situaciones prolongadas. Es cada vez más visible que los flujos migratorios de gran escala pueden desencadenar una crisis. Todas estas crisis tienen en común que generan movimientos de población complejos. La OIM ha acuñado el término crisis migratoria para caracterizar esa realidad. Las poblaciones afectadas pueden incluir personas desplazadas, migrantes y comunidades afectadas. Estas personas son, con mucha frecuencia, particularmente vulnerables a la indiferencia, la discriminación, el abuso y la explotación. Por ello, la protección constituye la esencia de la acción humanitaria de la OIM. Para brindar una mejor asistencia y protección a quienes la necesitan, cumplimos con los principios humanitarios fundamentales. Neutralidad. Si toman partido, los trabajadores humanitarios ponen en peligro su misión y se arriesgan a perder acceso a las poblaciones necesitadas. Independencia. Para llevar a cabo nuestra misión, debemos ser independientes de cualquier influencia política o financiera. Imparcialidad. No puede existir ningún tipo de discriminación en la acción humanitaria. Solamente la necesidad determina quién recibe ayuda. Nuestra respuesta tiene que dar prioridad a las personas más vulnerables sin tener en cuenta sexo, edad, clase social, religión ni pertinencia étnica. La neutralidad, la independencia y la imparcialidad nos ayudan a asegurar nuestra adición al principio de humanidad. Contribuyen a garantizar que podemos, incluso bajo las más desafiantes circunstancias, defender el imperativo humanitario de salvar vidas y reducir el sufrimiento humano. Sabemos que solamente una respuesta humanitaria que empodere a las personas y les permita vivir con dignidad dará lugar a comunidades resilientes. Pero la respuesta a la crisis no se limita a la acción humanitaria. Si deseamos resolver progresivamente las situaciones de desplazamiento, se requieren intervenciones de transición y de desarrollo a largo plazo. Rendimos cuentas a las poblaciones afectadas, asegurando su participación y dando curso a sus demandas. Rendimos cuentas a los estados involucrados, a nuestros donantes y al Comité Permanente entre Organismos que coordina a los socios humanitarios. No olvidemos que no actuamos solos. Nos vinculamos con todos los que pueden contribuir a hacer la diferencia. Autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil internacionales o nacionales, el sector privado, organizaciones de la diáspora y la academia. Lo hacemos basándonos en los principios de asociación. Para conocer más acerca de los principios de acción humanitaria de la OIM, visite nuestra página web.